Saludos a todos, entonces continuamos con el próximo video Este video pues no va a ser de la otra, pero va a ser de crecimiento personal Claramente, podemos, toda la humanidad, inclusive aquellos que conocen que hay un creador del universo Saben que Hashem es un dios misericordioso Muy bien, eso es muy importante saberlo Es un dios que tiene misericordia intensa, ilimitada Ahora, hay que saber con quien el tiene misericordia Muy bien, el tiene misericordia con todo el mundo Ahora, hay que saber quienes son todo el mundo Claramente, buen y malvado, el hace distratoral, el hace descender la lluvia También hace que la tierra crezca y tenga sus frutos Y come bueno y come malo Ahora, hay que ver también el punto de como nosotros somos hacia él A veces nosotros como seres humanos podemos pensar y decir Ah, como Hashem es misericordioso, yo voy a seguir viviendo una vida como quiera Porque yo sé que Hashem me va a perdonar, está viviendo una vida errónea Ok, e inclusive, el de ese salán te va a poner la mente Y te va a decir, no, Hashem, le puedes hacer esto, lo mismo que hizo con Eva No puedes comer del fruto porque no vas a morir, vas a ser como Dios El de ese salán te va a decir Quien de la mano incidencia te va a decir, no, Hashem es misericordioso, él te va a perdonar Realmente, ahí fallaste Hashem te va a perdonar, sí, pero vas a vivir consecuencias Entonces, ¿qué podemos hacer? Queremos vivir que Hashem nos perdone y vivir con consecuencias O que realmente Hashem no necesita perdonarnos Y si no, nos necesita amarnos ¿Verdad? Nos ame, ame Vamos a ponerlo de este forma, no quiero que lo vayan a interpretar Hay un punto, hay amor de Hashem y hay misericordia de Hashem Hashem tiene misericordia para aquellos que son malvados Y tiene misericordia Pero para aquellos que aman y obedecen su palabra y le obedecen a él Tiene amor Son dos cosas muy diferentes Uno tiene elección Vivir por amor o vivir por misericordia Una persona que vive con amor, que es temerosa de Hashem Vive como Hashem quiere que viva Esa persona va a ser feliz, va a ser próspera Va a ser abundante en su vida Inclusive, no va a tener sufrimiento ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad de Hashem Y no hay peda Como dice Rabia Rush No hay consecuencias sin transgresiones Si no hay transgresiones, no hay consecuencias Las transgresiones de esa persona no existen Solamente lo que tiene es virtud Y tiene, ¿verdad? Deseo de conocer que Rabia Rush Y tiene temor Y si mueve un dedo ya piensa que Hashem le va a pasar algo Y eso no le permite hacer nada Ahora, una persona que vive con misericordia Claramente va a tener en su mente Ah, yo puedo pecar, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro El otro lo hace, yo lo hago El otro aquel, el otro dice Ah, yo digo eh Entonces, claramente Esa persona va a vivir con misericordia Pero va a tener consecuencias El pueblo de Israel fue perdonado en el monte Sinaí Hashem perdonó nuestra iniquidad por haber hecho un becerro de oro Pero eso no significa que no hubo consecuencias Hashem perdonó a Gabi Amérez Le dijo, no morirás Pero tu hijo morirás y la espada no saldrá de tu casa Tuvo consecuencias, lo perdonó Pero tuvo consecuencias Y ese es el punto que hay que saber Que tenemos dos opciones Si vivimos en paz o vivimos en tribulación Si vivimos en paz Tenemos que entonces seguir las ordenanzas del Cácero Job De Abino Marquino Que nos diga Este es aquí, este es así Y nosotros lo hagamos Sin tener que estar cuestionando nada Hay personas que dicen Ok, yo entiendo que a veces el cuerpo necesita Y piensan Ok, yo no voy a tener hijos En el caso de tener una esposa Piensan que porque yo tengo una esposa Yo voy a convertir a mi esposa Como un juguete de sexo O de sexual Ya entonces no se considera Una relación sexual agradable a Hashem Sino abominación Porque ya entonces lo está haciendo Para satisfacer su carne Para satisfacer su placer carnal Eso es lujuria Entonces ya se convierte en lujuria Y muchos de los casos Terminan muy, muy malos Bien Por eso Ah, ya no me queda la intimidad Pues entonces se va a buscar a la otra Entonces eso realmente no es amor a la esposa Eso no es amor a la mujer Amor a la mujer Es amar a la mujer Sin términos sexuales Porque Hashem no dice Una mujer Tiene la cosilla del hombre Para tener deseos Tampoco la mujer Es para darle placer al hombre Aquí hay que darle placer ¿A quién? A Hashem Y placer en nuestras buenas acciones Dale alegría y no placer Una cosa es alegría Y una cosa es placer ¿Cuál es la verdadera alegría del hombre? Tener hijos Tener una familia Esa es la alegría Es el placer De lo que tiene una relación Íntima con su esposa Muy bien Por eso es que hay muchas Muchas cosas Fuera de lugar Muchos padres Que dicen Me se quejan Me sigo aquí Me sigo acá Y otros que dicen Mis hijos son buenísimos Mis hijos son obedientes ¿Por qué? Porque ellos supieron Hacer las cosas bien Cuando nosotros comenzamos Desde jóvenes Hacer las cosas bien No tenemos problemas Pero si empezamos a hacer mal Entonces las consecuencias llegan Cuando nosotros Nos apartamos de Hashem Porque Él nos aparta De nosotros Y por eso es el punto Que cuando nosotros decimos Hashem Tiene misericordia Estamos poniendo a Hashem En prueba Y Hashem dice la Torah Que no lo podemos poner en prueba Y tú puedes A prueba a Hashem Ah pues hacer eso Porque yo tengo misericordia Entonces Hashem Te va a dar más tribulación No hagamos las cosas Pensando que Hashem Porque es un Dios misericordia Vamos a seguir pecando No No podemos vivir Por eso le digo Tenemos que elegir Amamos ¿Verdad? Buscamos a Hashem Y que Hashem nos ame O que Hashem nos ame Por misericordia Pero no podemos realmente Buscar la misericordia Y tener tribulaciones Mejor que Hashem nos ame Y vivir en paz Que tengan excelente tabla Nos veremos pronto En el próximo video Chau 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 Chau